Antier lunes le robaron al interior, mire usted, de la parroquia de la Asunción, ahí en la iglesia. Estas son las palabras del ciudadano cuyo medio de transporte es una bicicleta color negra con turquesa. Dice lo siguiente, buenas tardes Piñero, puede publicar que se robaron mi bicicleta ayer por la noche? La robaron el día lunes 17 en la parroquia de la Asunción, fue en la madrugada, ya que estaba dentro de la parroquia por las escaleras, se metieron a robarla, es color negro con turquesa, la que usted ve en esta imagen. Y es que hay que tener mucho cuidado al salir a las calles de la ciudad de Loma Bonita, porque pues la delincuencia en Lampa Común anda nada más vigilando, anda en un monitoreo casi constante de las personas que son susceptibles de robo, que las ven vulnerables, y es ahí donde atacan. Por ello hay que activar siempre protocolos personales para evitar tantos robos como asaltos en esta tierra de la piña.